Bienvenidos una vez más a este curso de Autofrenocimiento. En este curso de Autofrenocimiento, esperamos que el mismo esté siendo de tu agrado y te esté permitiendo entender las primeras letras del conocimiento gnóstico, para cada vez irnos adentrando más en su profundo horizonte. Por eso hoy hablaremos de misterios, misterios profundos, pero relacionados a la vida cotidiana de cada uno de los otros. La ciencia oficial que todos conocemos ha avanzado mucho en términos tecnológicos y de conocimiento sobre este mundo físico, su mecánica y algunas de sus leyes, y ha ayudado a que nuestra vida sea mejor en algunos aspectos. Pero quizás las preguntas más elementales todavía no han podido ser respondidas por los hombres de laboratorio, y son aquellas que tienen que ver con lo esencial de nuestra vida y de nuestra existencia. Por ejemplo, el Universo y su origen es uno de los grandes enigmas que aún no ha podido ser de verdad. ¿Cómo se originaron las innúmeras estrellas, los planetas, las galaxias? Existen algunas teorías que intentan explicarlo. Quizás la más conocida es la teoría del Big Bang y su complemento el Big Crunch, donde se nos habla de que el Universo salió de un punto en el espacio en el cual se concentraba toda la materia del Universo, a una presión altísima. Y un día, ese punto estalló y comenzó a expandirse. Los efectos de esto lo estaríamos viendo aún en el espacio, porque se observa que el Universo está en constante expansión. Si bien hoy es la teoría quizás más aceptada por la comunidad científica, todavía esto no ha podido ser comprobado. Hay muchos elementos de esta teoría que no han podido ser demostrados. Y por ende, no salen de su estatus de teoría. El Universo y su origen para la ciencia es aún un profundo misterio. Pero la vida también lo es. Ya que si bien hay muchas teorías que intentan explicar cómo se originó la vida orgánica o biológica, todavía no tenemos alguna que haya podido demostrarlo. Por ejemplo, podríamos citar las teorías como por ejemplo de la generación espontánea, la teoría de la biogénesis, la teoría de los protozoarios, o la de la panspermia, o la de la quimiosintética. Ninguna de ellas ha podido ser demostrada plenamente. Y menos aún crear vida mediante alguna de ellas dentro de un laboratorio. Podemos sí manipular genes, células y preparar las condiciones para la concepción in vitro, por ejemplo. Es decir, podemos manipular la vida, pero nunca nadie ha podido crear vida artificial en un laboratorio. Por lo tanto, la vida misma es un profundo enigma para nuestra ciencia. Pero quizás un misterio más profundo aún es el hombre. Si bien hay también diversas teorías sobre su origen, la más conocida y adoptada por la comunidad científica es la teoría de la evolución y la de la generación de las especies. Esta también es una teoría que no ha pasado de su estatus de teoría porque realmente, y a pesar de que la comunidad científica ha hecho bandera de ella, tiene demasiados huecos y elementos que no se pueden explicar aún, y menos demostrar. La teoría de la evolución se encuentra increíblemente llena de fábulas y creencias dogmáticas científicas que nunca nadie ha podido demostrar. Esta teoría realmente cada vez se cae más a pedazos, y la evidencia científica de esto ya no puede ocultarse más, aunque se ha intentado esto por años. Por lo tanto, el origen del hombre para nuestra ciencia es también un enorme y profundo misterio. Pero quizás el enigma más grande aún, que el enigma del universo, que el enigma de la vida y que el enigma de la especie humana, es el misterio de algo que todos llevamos dentro y que todos experimentamos. Ese misterio es el del origen de nuestra conciencia humana. La ciencia desconoce totalmente esto. No sabe qué es, no sabe de dónde viene, cómo se originó, no sabe de qué está hecha, por el simple motivo de que no puede verla, no puede medirla, no puede tocarla ni manipularla. Pero, aún así, no puede negarla, por el simple hecho de que todos la tenemos. En esta lección, nos adentraremos en el enigma de nuestra conciencia humana, para poder comprender qué es, de dónde viene, cuál es su estado y cómo podemos operar a través de ella. Comencemos. Como hemos visto, la conciencia es algo que todos tenemos. Pero como los griegos antiguos nos enseñaron, no debemos confundir la conciencia con el intelecto, o con la mente, o con el concepto que hoy tenemos incluso de conciencia. Por ejemplo, el diccionario define a la conciencia como el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Esto, para el Gnosticismo Universal, no es correcto, ya que se confunde a la conciencia con el simple estado de vigilia, o con un nivel de conciencia muy bajo. Uno de los grandes maestros contemporáneos del Gnosticismo Universal es Samael Aumbeor. En su prolífica obra, nos habla mucho de la conciencia y la define de la siguiente manera. La conciencia, en el hombre, es fuera de toda duda, y sin temor a engañarnos, una especie muy particular de aprensión, de conocimiento interior, totalmente independiente de toda actividad mental. La facultad de la conciencia nos da conocimiento íntegro de lo que es, de dónde está, de lo que realmente se sabe, de lo que ciertamente se ignora. Conciencia es sabiduría, fundamento de lo que en verdad es. Este concepto de conciencia es el concepto original que Sócrates, Platón y Aristóteles tenían de ella, y nos ayuda a comprender que la conciencia es una facultad o capacidad que todos tenemos, y que nos permite capturar el hondo significado de todas las cosas, y que en términos filosóficos podríamos denominar sabiduría profunda. Ahora, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Será que el ser humano goza de conciencia real? ¿Será que tenemos todos esa sabiduría encarnada? ¿Esa capacidad de conocer la realidad en su naturaleza íntima? Sin duda que no. Y eso está a la vista de todos. Por eso, ¿qué es lo que sucede con esa capacidad innata que todos tenemos? ¿Por qué no está presente? ¿En qué estado se encuentra? El Nosticismo Universal nos enseña que nuestra conciencia duerme profundamente, que el ser humano vive con sus ojos abiertos, pero con su conciencia dormida, y que ese sueño de la conciencia obedece a que nuestra esencia se encuentra embotellada entre los diversos agregados psíquicos que constituyen el ego, nuestros defectos psicológicos. Ellos mantienen atrapada y dormida a nuestra conciencia o esencia interior. La Gnosis nos enseña que sólo el 3% de nuestra esencia está libre, pero el resto, el 97%, está embotellada dentro del ego, condicionada por nuestras maneras equivocadas de vivir. Esto nos hace ver que las posibilidades de estar plenamente conscientes son muy pocas, sólo un 3%. Pero si a eso le sumamos que nunca nadie nos ha hablado de la conciencia, que no nos han explicado qué es, dónde se encuentra, cómo podemos entrar en contacto con ella y cómo podemos ejercerla en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta de que podemos tener un 3% de conciencia libre, pero si no la ejercemos, en realidad ese 3% también duerme. Por ende, nos manejamos en este mundo, salvo en raras excepciones, con un 100% de conciencia prácticamente dormida. Vamos a poner un ejemplo para aclarar esto. Pensemos en alguien que va al cine a ver una película. Ingresa, se ubica en su sillón, en su butaca, se apagan las luces, queda todo en oscuridad y la pantalla se enciende y comienza el rodaje. Poco a poco se va presentando la trama, aparecen los personajes, se comienza a conocer la historia, vamos viendo a ver de qué se trata este film y paulatinamente ese cineasta se va metiendo en la historia. Llega un momento en el desarrollo de la misma, en el cual la persona se ha metido por completo dentro de la trama de la película. Y en ese momento, el cineasta ya se ha olvidado por completo de sí mismo. Ha dejado de percibir su entorno, su cuerpo, no se siente, se encuentra ajenado a su realidad, ya que en ese momento su realidad es la película. La conciencia se ha dormido profundamente y sólo existe la película, la historia, los personajes. La persona se encuentra tan identificada con la película que llora si hay escenas tristes o se tensiona si hay momentos de suspenso o de peligro, se alegra si el protagonista triunfa o se entristece si muere o si se ve perjudicado. En ese momento, la conciencia del cineasta se ha sumergido en esa historia y la persona se ha olvidado por completo de sí mismo. Resultado, la conciencia duerme profundamente. Este es un pequeño ejemplo de lo que nos sucede a cada uno de nosotros a diario. Estamos con los ojos abiertos y vivimos con los ojos abiertos en ese estado de vigilia, pero en realidad y por dentro vivimos alienados de nuestra realidad, olvidados por completo de sí mismos, de nuestro entorno, de nuestro cuerpo y en muchos casos de lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces caminando hemos pasado por el lado de una persona conocida y no lo hemos saludado simplemente porque no lo hemos visto? ¿Cuántas veces nos ha pasado de buscar el lápiz que tenemos en la mano? ¿Cuántas veces hemos continuado derecho, quizás, en una esquina donde debíamos doblar? ¿Cuántas veces pasamos por el mismo lugar y no reconocemos sus detalles? Vivimos con los ojos abiertos, pero no estamos conscientes realmente de nuestra vida. La notición universal nos enseña que el sueño de la conciencia es el resultado de un proceso en el cual existe primero identificación y luego fascinación. La identificación es el resultado de olvidarnos de sí mismos, de identificarnos con cualquier persona, idea o cosa. Por ejemplo, vamos caminando por la calle y vemos a una persona con la que hemos tenido un problema, quizás alguien que nos debe dinero o alguien que nos ha traicionado, etc. Inmediatamente nuestra atención se dirige a la persona, nos identificamos con ella y nos olvidamos de sí mismos. Y luego caemos en la segunda fase de ese proceso que es la fascinación, que está dada por todos los pensamientos, imaginación, charlas mentales, emociones negativas, sentimientos, ira, resentimiento, etc. que van apareciendo en esos momentos en relación a esa persona. Quizás llegamos hasta armar una escena con ese personaje, totalmente identificados y dormidos, completamente olvidados de sí mismos, arrastrados por nuestro estado emocional desequilibrado. Otro ejemplo podría ser que al pasar por una vidriera o viendo televisión o en nuestro computador o dispositivo móvil vemos algo que nos llama la atención. Quizás un automóvil que nos gusta, una prenda de vestir, una joya, un lugar donde veranear, etc. Y luego comenzamos a soñar despiertos, de lo lindo con aquello. Nos imaginamos por allá disfrutando de eso o haciendo tal o cual cosa, completamente dormidos y olvidados de sí mismos. Eso es identificarse y fascinarse. Queremos aclarar que hablar de identificación y fascinación no significa no poder tener proyectos, objetivos o metas en nuestra vida. Eso es muy necesario en la vida de cualquier ser humano que quiera superarse a sí mismo, ya sea física o internamente. Tener objetivos en la vida es necesario. Lo que no lo es, es dormirnos soñando con eso, divagando y olvidándonos completamente de sí mismos. Eso no nos ayuda. Como hemos dicho, la Gnosis es una verdadera escuela científica de iniciación en la vida, que nos ayuda a comprender que la misma no es solamente nacer, crecer, reproducirse y morir, sino que es una escuela que intenta educarnos mediante una pedagogía magistral y a medida de cada uno. Pero, ¿qué sucede si una persona va a la escuela y se sienta al final del salón? Se distrae, se duerme, no presta atención a la clase. Sin lugar a dudas, esa persona no aprende. Y si esa conducta la sostiene durante todo el año, al final no ha aprendido nada. Por lo tanto, lo que le toca es repetir el año, porque no ha incorporado los conocimientos necesarios para poder seguir avanzando. Bueno, de la misma manera, sucede en la vida, que es como dijimos, también una escuela. Si la persona no está atenta a lo que su maestra le enseña, a lo que la vida le intenta enseñarle, a la lección que intenta darle, porque está distraído, porque está dormido, porque no está presente con sus sentidos y con su atención, al final, también, como aquel alumno, le toca repetir la lección, la enseñanza. Y esto es una constante si nosotros analizamos en la vida de cada uno de nosotros. La vida nos pone situaciones, personas, eventos recurrentes, una y otra vez. Porque no estamos atentos, porque evidentemente no estamos aprendiendo la lección, y por lo tanto nos toca repetir siempre los mismos dramas, las mismas situaciones, el mismo tipo de personas, los mismos conflictos, una y otra vez. Hasta que podamos empezar a aprender poniendo nuestra atención y conciencia en ellos. Debido a nuestro estado de sueño de conciencia prácticamente constante, debemos apelar a una técnica que nos permita empezar a despertar. Para ello la Gnosis nos enseña una clave maravillosa. Esta clave se conoce como la clave de Sol. La clave de Sol es una práctica muy sencilla, y tiene por objetivo dividir la atención en tres partes, sujeto, objeto y lugar, con el objetivo de no identificarnos ni fascinarnos con ningún tipo de representación. Debemos buscar hacer esta clave en todo momento, haciéndonos tres sencillas preguntas. Estas tres preguntas deben llevarnos a hacernos conscientes de sí mismos, de lo que estamos haciendo y del lugar donde estamos. Cuando nos preguntamos interiormente quién soy, debemos preguntarnos conscientemente, saber que existimos, palparnos, sentirnos a sí mismos. Seguidamente nos preguntamos ¿qué estoy haciendo, objeto? Aquí hay que darse cuenta de lo que estamos haciendo, para no caer en el error de dormir nuestra conciencia. Deberemos preguntarnos la razón de la acción. Ahora viene el tercer aspecto, que es el lugar. Y aquí es de vital importancia hacernos conscientes del lugar donde nos encontramos. Tenemos que observar las cosas que nos rodean, los colores, los objetos, las personas, etc. El ser humano, fascinado, no se acuerda de sí mismo. Nosotros debemos autorrecordarnos a nosotros mismos, de instante en instante. Necesitamos autorrecordarnos en presencia de toda representación que pueda fascinarnos. Pero, ¿por qué deberíamos tomarnos el trabajo de despertar? Bueno, además de todas las razones por las cuales hemos ido reflexionando acerca de la necesidad de autoconocernos y despertar, debemos señalar que la conciencia, al ir despertando, tiene dos grandes capacidades. La primera de ellas es la de orientarnos, guiarnos, dirigiendo nuestros pasos sabiamente por un camino de liberación psicológica. Esto significa que ellas tienen la capacidad de irnos mostrando nuestras propias limitaciones psicológicas, nuestros propios defectos, nuestras formas equivocadas de vivir, invisibles prácticamente a nuestros ojos cuando estamos dormidos y fascinados. La conciencia es una luz que se proyecta para alumbrar nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior también. Como consecuencia, como si fuese una linterna que comienza a alumbrar tenuamente en la oscuridad de nuestro mundo personal y que en la medida que se ejerce y se despierta, la intensidad de esa luz se hace cada vez mayor y nos va permitiendo ver cada vez más claramente. La segunda capacidad que ella tiene pertenece ya a la dimensión de los misterios y es la de conducirnos por el sendero de las variadas experiencias directas hasta la verificación de todos los grandes enigmas de la vida y de la muerte de manera progresiva y ordenada. Esto significa que en la medida que esa conciencia despierta nos pone en contacto con distintos fenómenos y experiencias. Podríamos decir experiencias extrañas, mágicas, que nos irán permitiendo conocer la dimensión espiritual, la dimensión de aquello que está oculto a nuestros sentidos físicos, ya que la naturaleza de la conciencia no es física, sino que está por encima de esta dimensión tridimensional y por ende tiene acceso a toda esa realidad. El objetivo es permitirnos comprobar y comprender la realidad de este universo y de nuestra existencia. Pero, ¿cómo sería imposible que cada uno de nosotros asimilara eso de forma repentina? O todo de una sola vez. Esa conciencia va conduciendo ese proceso de una forma paulatina, gradual y progresiva, pero también con una pedagogía portentosa, hecha a medida del individuo. Para poder ir al encuentro de todo esto, debemos trabajar con constancia en las prácticas de clave de sol y auto-observación que hemos visto en la lección anterior. Debemos tener voluntad, ser constantes y pacientes en este trabajo. Nada se nos da regalado, todo cuesta y el costo se paga mediante el esfuerzo y la voluntad que pongamos. Pero debemos saber que el premio para quien lo hace es demasiado grande. Queremos asegurarte que quien trabaja va despertando y quien va despertando ineludiblemente comienza a comprobar en forma directa y gradual todas estas realidades. Por eso la Gnosis es un camino donde no es necesario creer, sino que lo que necesitamos es practicar, practicar y practicar para poder ir comprobando en forma directa. Donde hay comprobación y conciencia hay comprensión y donde hay comprensión las creencias salen sobrando. Necesitamos despertar nuestra conciencia. Con la clave de sol activamos ese 3% de conciencia libre que tenemos. Pero es necesario liberar el 97% que se encuentra embotellado dentro de la multiplicidad psicológica que llamamos ego. Por eso, para poder hacerlo necesitamos estudiar en detalle quiénes son esos personajes, cómo se forman, cómo se manifiestan, cuáles son los de mayor exteriorización, cómo están constituidos y cómo éramos antes de tenerlo, pero también cómo llegaremos a ser si logramos eliminarlos de nuestro mundo interior. Por eso no te pierdas la próxima lección donde hablaremos sobre todos estos tópicos para ir conociendo al ego e ir avanzando en nuestro objetivo de conocernos profundamente a sí mismos y desarrollar nuestro potencial interior. ¿Cómo les va? En este momento vamos a realizar una práctica de relajación para que ustedes se interioricen y vayan viendo y aprendan básicamente cómo poder tener ese estado de relajación tan necesario en estos tiempos. Recuerdan ustedes que en un video anterior vimos de la importancia de la respiración y es así que vamos a utilizar en esta práctica o vamos a comenzar esta práctica utilizando esas técnicas de respiración en la cual vamos a inspirar en cuatro tiempos, retenemos cuatro tiempos y exhalamos en cuatro tiempos. Lo vamos a hacer eso con una respiración profunda en dos o tres oportunidades para que posteriormente, justamente con la música que van a escuchar ustedes de fondo, y con los ojos cerrados vamos a introducirnos en ese estado de relajación. Tomamos una posición cómoda en la cual puede ser como estoy yo en este momento, en esa posición de loto, que es no tan común para nosotros los occidentales, así que les recomiendo que si ustedes no están acostumbrados a esta posición, simplemente tomemos una posición sentados en una cómoda silla, en un sillón, en un lugar en que estemos cómodos, tranquilos y vamos a comenzar básicamente cerrando nuestros ojos en esa posición cómoda que hemos obtenido. Cerramos nuestros ojos, vamos a comenzar con las respiraciones, inhalando, 1, 2, 3, 4, reteniendo, 1, 2, 3, 4, exhalando, 1, 2, 3, 4, continuamos, inspiramos, retenemos, exhalando, continuamos de esa manera, con esas respiraciones profundas, retenemos por unos instantes, exhalando, nuevamente, inspiramos, retenemos, exhalando, nuevamente, inspiramos, retenemos, exhalando, escuchamos la música, sentimos la música, la cual sus sonidos penetran, no solamente por nuestros oídos, sino también, a través de todo nuestro cuerpo, la música, unidas con nuestra imaginación, en vibrante armonía, nos van a ayudar, a conseguir ese estado de relajación, que será cada vez más, y más profundo, más profundo que antes. ahora, vamos a recorrer, nuestro cuerpo físico, con nuestra imaginación, desde los pies, hacia la cabeza, imaginamos, que la música, produce un suave masaje sonido, en todo nuestro cuerpo, y allí liberamos toda tensión, toda desarmonía, relajando, los pies, pantorrelos, rodillas, muslos, se distensionan, se relajan, cada vez más, y más profundo, vamos liberando tensiones, en todo nuestro cuerpo físico, la música, y nuestra imaginación, van a ayudar, justamente trabajando, en profunda armonía, para producir ese estado, de relajación, cada vez, más profundo, más profundo que antes, imaginamos, nuestra cadera, nuestra cintura, nuestro vientre, nuestro estómago, liberamos tensiones, relajamos, incluso, nuestros órganos internos, para que nuestro cuerpo, funcione, en perfecta armonía, salud, lleno de bienestar, de relajación, imaginamos, nuestras manos, brazos, antebrazos, liberamos tensiones, relajamos, cada vez más, más intensamente, llevamos la tensión, a nuestra espalda, donde generalmente, existen muchas tensiones, y ahí, relajamos, nos dejamos llevar, por la música, por el sonido, la respiración, con profunda concentración, y armonía, para que nuestro cuerpo físico, se vaya relajando, cada vez más, y más profundamente, llevamos la atención, a nuestro pecho, allí, allí, nos dejamos, nos dejamos, nos dejamos, nuestros órganos internos, nuestro corazón, que late sin pausa, en armonía, relajando, llevamos la atención, a nuestro cuello, allí, se depositan, muchas tensiones, liberamos, a nuestra tensión, nuestra espalda, también, se relaja, llevamos la atención, a nuestra cara, los párpados, caen libremente, y nuestra cara, está totalmente relajada, toda tensión, desaparece, finalmente, toda nuestra cabeza, se encuentra, en un estado, de relajación, de distensión, y nuestro cuerpo físico, está, relajado, y esta relajación, será cada vez, más y más profunda, en la medida, que avanza la música, que avanza nuestra concentración, cada vez más, y más relajados, más relajación, más armonía, más paz, y bienestar, más relajados, más, 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 continuamos así, el tiempo que nosotros necesitemos, escuchando la música, relajamos, cada vez más, y más, profundamente, y más, y más, y más, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.